¡Buen día, madre y nene! ¡Buen día, chiquilines! ¡Acá estamos! Desde el altar de la patria, el departamento de Florida. ¡Buen día, madre y nene! ¡Buen día, chiquilines! ¡Acá estamos! ¡Buen día, madre y nene! ¡Buen día, chiquilines! La patria, el departamento de Florida, con una mañana muy, pero muy fría. Y recién acaba de finalizar el discurso el señor Intendente Carlos Enciso, con un detalle muy particular. Está lleno de sindicalistas, los cuales, en las cámaras, ahora ustedes ya lo pueden ver, están así, sobre todo de la salud. Hay muchísimos sindicalistas y el Intendente se dirigió a ellos, dándoles la bienvenida y diciéndoles que, bueno, que estaba bien que estuvieran ahí, pero que les gustaría que estuvieran en todos los actos patrios, como estaban en el día de hoy, donde va a estar hablando dentro de un ratito el señor Presidente de la República. La verdad que está lleno, recién se entonó el himno nacional, muy emocionante. Y están todas las autoridades, todas las autoridades, muchos colegios, y bueno, estamos compartiendo acá con ustedes esta mañana fría, pero muy emocionante, en el 190 aniversario de la declaración de la independencia de nuestra República. ¿Qué autoridades, además de las autoridades nacionales, se encuentran? Veíamos al doctor Lacalle Pou como líder de la oposición. Está, sí, está Luis Lacalle Pou, está el ministro del Interior, está la ministra Carolina Cose, se encuentra también, bueno, está hablando ahora, en este momento, el ministro Nino Boa, y hay muchas autoridades, muchas autoridades, acompañando también a las autoridades representantes de algunas embajadas, así que está muy, está lleno, está lleno y está muy concurrido, sobre todo porque se ha volcado, ahora después lo van a ver ustedes, yo creo que está todo el pueblo de Florida acá, que es lo que lo hace muy pintoresco, ¿verdad? Lo hace muy pintoresco este festejo del 25 de agosto. Perfecto. ¿Ves lo que yo les estaba diciendo? Están los sindicalistas con bombos, pancartas, ahí los estamos, los estamos viendo. Petro, ¿hubo posibilidades de que alguno de ellos se acercara al doctor Vázquez? ¿Hubo contacto directo con el presidente de la República? Bueno, la mayoría opta por... Mirá, te voy a contar un detalle, cuando llegó el presidente, que bajó con toda la comitiva, a los costados nos llamó la atención que bajaran algunos con pancartas muy pegadas al presidente, muy pegados al presidente Vázquez. Pero bueno, mirá, ahí los estamos, la cámara los está... Al lado de nosotros estamos, y están muy cerca del presidente, porque yo estoy también cerca del presidente, y acá hay algunos, uno que dice asamblea por el agua del río Santa Lucía, hay este de la salud, mucha gente de la salud, y están, ya te digo, muy cerca de donde está el presidente. Así que posiblemente alguno de ellos sí se acerque en el momento que él vaya a hacer el discurso. Bien, Petro, entonces estamos a demanda tuya, viendo estas imágenes desde la Piedra Alta, entonces, viendo que el señor Canciller está llevando adelante un discurso para el cual todavía faltan algunas carillas, y esa extrema movilización en cuanto a cartelería, y una profusión de banderas, de pancartas, que la verdad es que los que tenemos ya algunos años de cubrir este tipo de conmemoraciones en Florida, no recordamos, no recordamos con toda esta cartelería y toda esta presencia de trabajadores, como tú señalabas. Yo te iba a preguntar justamente eso, porque vos tuviste oportunidad de cubrir varios actos, y se había dado en otras oportunidades que estuvieran los sindicalistas en un acto como este, o en un acto donde se encontrara el presidente dando un discurso y hubiera tantos sindicalistas. ¿Te recordás vos de eso? No, es una particularidad, obviamente se ha considerado que era un día importante para visibilizar reclamos, y allí se han hecho presentes. Bien, muchas gracias Petro, entonces estamos en contacto directo por línea interna, en la medida que consideremos podemos volver allí, y a ustedes un abrazo desde aquí, si es que está muy frío, cuídense y prepárense para transmitir el libro. Preguntita.